Música Muchos hermanos, muchas personas me escriben desesperadas, desesperadas diciéndome me están atacando con brujería, aún los brujos me visitan, me tiran cosas en la casa, ya no sé qué hacer, estoy totalmente desesperado, desesperada, en estos días hay personas que me han llamado con un desespero impresionante de que no soportan más el ataque que están teniendo por parte de brujos y de brujas y esto me ha llevado a tener que hacer este video para ayudarles y para darles la estrategia que yo usé, tal vez el título de este video te impactó porque lo titulé Mate a tres brujas regresándoles sus demonios, mate a tres brujas regresándoles sus demonios, escúcheme la brujería, la hechicería, la santería, el vudú, la macumba, esto es algo real, esto es algo que lo están utilizando personas porque quieren hacerle daño a otras, hay personas que con el solo hecho de ver que tú estás prosperando, de que tú estás teniendo éxito en tu matrimonio, en tu negocio, en tu familia, entonces como ellos son un total fracaso y les incomoda la felicidad de otros, entonces les lanzan brujería, yo conozco personas que por el solo hecho de ver a otros felices, eso les incomoda y empiezan a lanzarle enfermedades, empiezan a hacerles trabajos, empiezan a atormentarles en sus hogares, arruinarlos, hacerles entierros, en cementerios para volverlos locos y una gran cantidad de cosas, cuando yo me convertí al Señor, los ataques que yo tuve fueron impresionantes, claro el mundo de las tinieblas sabía quién era yo, sabía de dónde Dios me había sacado y no me iban a dejar tranquilo, créanme que los ataques eran una cosa impresionante, usted, usted nunca ha experimentado lo que yo tuve que experimentar con brujos, con brujas, con satanistas, mire, con decirle que bueno, ya era cristiano y mi batalla todavía, todavía estoy en la lucha, todavía estoy luchando, pero ahora tengo mucha más madurez, he tomado la palabra del Señor como mi fuente de poder, mi fuente de autoridad, mi alimentación diaria y la Biblia, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, las promesas de Dios son las que me han ayudado a mí a vencer y a salir adelante, a ir en mi vida como persona, en mi ministerio, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, seguir hacia adelante en victoria, no es fácil y nunca ha sido fácil, pero Dios ha estado conmigo y mi familia, y hemos podido avanzar y vencer en el nombre de Jesús. Mire, yo recuerdo que mis primeros meses de cristiano, mi primer año, habían ocasiones en que las brujas me sacaban de la cama, durmiendo, me sacaban de la cama y me ponían a dormir en el patio de la casa, me sacaban y me llevaban al monte, me sacaban de la casa, me ponían a dormir debajo de la cama, había mañanas en las que me levantaba con toda la ropa al revés, toda la ropa, ropa interior, pantalón, porque yo dormía en pantalón, en camisa o suéter o pijama de dormir, todo al revés. Muchas veces despertaba en la cocina, despertaba en la sala de la casa, en la en la en el patio. Yo vivía solo, era soltero y me atormentaban fuertemente, fuertemente. Recuerdo que en una ocasión también, como a la una o dos de la mañana, todos los días una bruja me barría la puerta de la casa con esas escobas que hacen bastante bullas. Creo que son escobas para barrer el patio, el patio que son de tierra y empezaba a barrerme la puerta de la casa. Yo vivía en un segundo piso, la puerta de la casa me la empezaba a barrir con esa escoba, una o dos de la mañana. Y recuerdo que una vez yo me asomé por la indija de la puerta, por un orificio y veo a la mujer negra, una mujer era era un demonio, era una bruja barriéndome la puerta de la casa. El propósito de ellos era atormentarme. ¿Por qué? Pues claro, yo había salido de ese mundo donde conocía tantas cosas, cómo ellos se movían, cómo hacían, cómo operaban, cómo atacaban a las iglesias, cómo atacaban a los cristianos, a los pastores, cómo le lanzaban a las personas y le hacían daño. Personas que no sabían cómo defenderse, no sabían cómo hacer para contrarrestar un trabajo de brujería, para para hacer retroceder un trabajo que le estuviesen haciendo. Claro, ellos lo que querían era o matarme para que pues yo no contara estas cosas, porque el diablo sabía que el señor me había llamado con un propósito y ese propósito era ayudar a mucha gente. Y mucha es la gente que ha sido bendecida y han roto brujerías, han sido libres. Ahora no fue fácil y nunca ha sido fácil. Hasta el sol de hoy sigo batallando, sigo luchando. Pero yo recuerdo, yo recuerdo una ocasión que me llevaron comidas, comidas de las que a mí más me gusta. Ese diablo es tremendo y utilizaba a toda su gente. Yo recuerdo que una vez me llevaron una comida y yo la coloqué en la cocina y dije, ve, me voy a bañar. Cuando salga me la como. Cuando me fui a bañar, solo pasaron como 15 minutos y cuando regreso saliendo del baño a la cocina a comerme algo, encuentro toda la comida llena de gusanos. Mire, literalmente llena de gusanos y de baba. Había una brujería impresionante ahí preparada para mí, pero no, no, no. Dios no permitió que me comiera esa comida en el momento. El diablo ha intentado matarme de muchas maneras. Mire, recuerdo que la primera bruja que me atacó, ella me sacaba de la cama, me ponía a dormir debajo de la cama, me sacaba fuera de la casa, me ponía a dormir en la cocina, en la sala, me sacaba al monte. Eso hacía conmigo lo que le diera la gana a esa bruja. Yo me fui alimentando más de Dios, fui aprendiendo, fui aprendiendo. La segunda bruja fue la que le conté que me barría todas las noches, todas las de 12 a 1 de la mañana. Me barría la puerta de la casa del apartamento en el que yo vivía. Me barría eso. Todas las noches escuchaba yo eso. Claro, y el ataque era impresionante. La atmósfera, el aire, era un aire pesado de demonios. Y la tercera bruja recuerdo que todos los 31 de octubre yo amanecía con los hombros rasguñados. Aparecía con unos rasguños de una mano de tres dedos, tres rasguños acá y tres rasguños en el otro hombro. Y eso fue una lucha porque muchas veces perdía el conocimiento, me lanzaba en espíritu de locura, me desmayaba solo, solo créame. A veces estaba en la calle y pro ahí caía. Y de pronto recordaba. A veces ya sentía que venía el ataque y buscaba rápido una silla en un restaurante o en un parque. Me sentaba y ahí caía desmayado. Al rato recordaba. Mire, eran unas cosas tremendas, tremendas. Hasta que leí un pasaje en la Biblia. Y es el que te quiero regalar para que tú hoy seas libre de todo ataque del brujo y de todo ataque de la bruja. Yo te soy sincero. Cuando yo descubrí este pasaje y lo empecé a aplicar, esas tres brujas se murieron. Se murieron y te voy a decir la razón por qué. No porque yo las maté. Yo no las mató su propia brujería. Porque cuando tú haces esto que está en la Biblia y te voy a dar el secreto. Ahora mismo. Neemías 4 4. Cuando yo conocí ese versículo que empecé a prepararme porque yo conocía todo el mundo de las tinieblas, pero por conocerlo no sabía cómo atacarlo efectivamente. Recuerden que sólo el poder de Jesucristo puede destruir toda obra de las tinieblas. La misma Biblia lo dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Entonces, aunque yo conocía todo este mundo de tinieblas, yo decía, pero cómo ataco? Cómo tiro? Será que en mi conocimiento no? Ahora yo tenía que aprender de Dios, ser entrenado por el Espíritu Santo para atacar con efectividad, ya no con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 6 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando yo descubrí este versículo de Neemías 4 4, el Señor me dio una autoridad tan tremenda con el conocimiento que tenía yo del ocultismo, de lo que ahí se hacía y ahora con la revelación del Espíritu Santo, yo empecé a utilizar este versículo contra esas tres brujas. Empecé a usar este versículo de Neemías 4 4 contra esas tres brujas. Yo sé que muchos me han criticado sobre lo que voy a estar diciendo. No lo he dicho en algunas partes y me han lanzado comentarios fuertes, pero Neemías 4 4 dice Neemías hora de esta manera hace una oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuélvele el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. La Biblia dice desde el versículo 1 que un hombre llamado San Balad, viendo que Neemías quería reconstruir las murallas de Jerusalén y reparar las puertas. ¿Sabe lo que hizo San Balad? Se le opuso y empezó a buscar toda forma de que Neemías no pudiese cumplir este mandato de Dios. Esta comisión dada a él por el Señor. San Balad se empezó a poner y que empezó a hacer a lanzarle hechizos. Empezó a lanzarle hechizos. ¿Qué es un hechizo? Es una palabra de maldición. Es una palabra de no puedes, una palabra de no eres capaz, una palabra de no te va a funcionar, una palabra de eres un fracaso, una palabra de eres un derrotado. Esos son hechizos. San Balad le estaba lanzando brujería, hechicería a Neemías con sus palabras. Eso es satanismo. Neemías entendió eso. Y si usted lee desde el versículo 1 del capítulo 4 de Neemías, lo va a encontrar. Ahora, no solamente eso. También había otro hombre llamado Tobías que está en el versículo 3. Y Tobías también dice, le dice a Neemías, ese muro que están levantando, si pasa una zorra, lo derriba. Empezaron a lanzarle tanta brujería y tanta hechicería a Neemías para que Neemías no pudiese cumplir el propósito de Dios en su vida, que era reconstruir las murallas, los muros de Jerusalén y reparar sus puertas. Empezó, empezó un ataque contra Neemías. Ahora, escuche esto. Neemías oye lo que le están haciendo. Toda la brujería, toda la hechicería, toda la obra satánica que le están tirando. Y Neemías ora a Dios para aquellos que dicen que uno no puede devolverlo, que le lanzan a uno. Le voy a explicar el por qué usted tiene que devolverlo. Yo maté a esas tres brujas devolviéndole todo lo que me lanzaban. Los demonios que me lanzaron se los devolví. La hechicería que me lanzaron se las devolví. Los espíritus, los demonios, las maldiciones, todo se lo devolví. ¿Por qué se lo devolví? Y no es que estoy pagando mal con mal, no. Es que lo que ellos me tiraron a mí no es mío. Entienda una cosa. Cuando alguien le tira brujería a usted, esa brujería no es tuya. Tú tienes que devolverla. Devuélvesela al que te la lanzó. Es que esa brujería no es tuya. Por eso tú no estás devolviendo mal por mal. Mal por mal significa que alguien te haga brujería, te tire brujería y tú entonces vayas donde un brujo para que también le tire brujería a ese. Eso sí es devolver mal con mal. Pero tú no estás devolviendo mal con mal. Esa brujería que te lanzaron no es tuya, es de ellos. Por eso Neemías ora y dice Señor, le dice Señor, vuelve el baldón de ellos. Vuelve, mira ahí está el versículo, vuelve el baldón de ellos. ¿De quién es el baldón? La palabra baldón significa palabras de maldición, palabras contrarias, palabras de desánimo, palabras de menosprecio, palabras de no puedes, palabras de no eres capaz, palabras de eres un derrotado. Ese es el baldón. ¿Qué está haciendo Neemías? Está diciendo esas palabras no son mías. Yo no las recibo, devuélvele a ellos esas palabras de ellos mismos que están lanzando contra mí, que se devuelvan para ellos. Devuélvele ese el baldón. Está diciendo todo lo que ellos me están lanzando, se les devuelve a ellos mismos. No me hace efecto a mí, no me toca a mí porque no es mía. Ahora quiere usted destruir la brujería, lo que le están lanzando, todo lo que están haciendo los brujos contra usted, contra su casa, contra su matrimonio, contra su salud, contra su cuerpo, contra sus finanzas. Todos los que usted sienta que le están lanzando, haga esta oración como hizo Neemías. Señor, devuélvele al que está lanzando esto, lo que están lanzando. Señor, esto que me están lanzando, Señor, que se le devuelva al que lo está lanzando. No está mal. Es que esa brujería no es tuya. Tú no puedes aceptar algo que no es tuyo. No, devuélveselo al que lo mandó. Devuélveselo al que lo mandó. Si alguien te lanzó brujería, devuélvesela. Esa brujería no es tuya. Esa brujería es de él porque él fue el que la lanzó. ¿Sabe por qué se murieron esas tres brujas? Porque todo demonio que me tiraban a mí, yo se los devolvía. Y cuando un brujo, un satanista, un santero, alguien que practica el vudú o la macumba, le lanza un demonio a alguien, una brujería, y esa brujería no hace efecto. Los mismos demonios que ese brujo lanzó se le vienen contra él mismo, se le montan a él mismo, porque una de las cosas que no le gustan los demonios es fracasar. Escúcheme, una de las cosas que no le gustan los demonios es fracasar ni a los espíritus. Por eso, brujo que lance una brujería, brujo que lance un conjuro, un hechizo, un satanista que lance demonios, tiene que saber qué es lo que va a hacer, porque yo se los voy a regresar todos. Mire, y esas tres brujas se murieron. Yo le digo a usted, se lo digo desde mi experiencia, regresele todo eso que le están lanzando a usted, al que lo está lanzando, sea quien sea. Regréseselo. Si usted está sintiendo que le están lanzando brujería para enfermar, diga esa enfermedad, esa brujería, se le regresa el que me la mandó. Ahora mismo te vas, porque tú no eres parte de mi cuerpo, tú no eres parte de mi vida. Quien la lanzó, quien te envió, ahora regresas donde ese, en el nombre de Jesús. Neemías oró así. O sea que tú tienes que ser tan tonto de quedarte con una maldición que te lanzaron. Tú vas a ser tan tonto de quedarte con una brujería que te lanzaron. No, haz lo que hizo Neemías. Neemías dijo que esto que me están deseando se le devuelva a ellos, que estas palabras que me están lanzando se les devuelva a ellos. Neemías oró así. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora algunos me dirán, pero es que hay que tener misericordia. El Señor dijo que el que te maldiga bendícelo, pero es que eso está bien. Si tú me dices a mí una grosería, yo no te voy a responder con grosería. No, si tú me tiras a mí una piedra, yo no te voy a tirar una piedra. Pero si tú me tiras una brujería y esa brujería no es mía, yo te la voy a devolver porque no es mía, no es mía, no es sale de mí. No, no, no sale de mí. Óyeme lo que te estoy diciendo. No, no estoy pagando mal con mal porque lo que me tiraste de mí no sale. Yo no tengo brujería en mí. En mí no hay demonios. Yo no te puedo mandar algo que no hay en mí. Yo te estoy devolviendo lo que es tuyo. Oh, my God. Alguien diga esto conmigo. Yo le regreso esa brujería al que me la mandó. Yo le regreso esa santería al que me la mandó. Que todos esos demonios, dígalo conmigo, dígalo porque ya descanse de tanta de tanta brujería que te están tirando. Diga conmigo todos esos demonios que me lanzaron se le regresa al que me los lanzó, al que los mandó. Ustedes se regresan de donde vinieron. Vamos, dígale a la enfermedad. Tú te regresas de donde viniste. Dígale a la ruina. Tú te regresas de donde viniste. Dígale a esa hechicería, esa brujería, a esos tormentos, a ese desespero en la noche, a esos sueños que no te dejan tranquilidad. Dile tú te devuelves de donde viniste. Quien te lanzó hacia él te vas en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Ahora Neemías oró así y no está mal, no está mal. ¿Por qué se murieron esas tres brujas que me atacaron? Mira, llegó el momento en que pararon, en que dijeron no más. Este tipo nos va a matar de tanto demonio que me lanzaron. Todito se los devolvía, toditos. Así como llegaban, así se regresaban, así se iban. Cuando yo sentía que como que mi habitación se estaba poniendo pesada, que como que estaba llegando un ambiente de miedo. ¿Sabe qué decía yo? Oh, ya sé de dónde vienen. Se regresan al que las mandó. Quien les mandó a ustedes se regresan ahora en el nombre de Jesucristo. Mira, mi amado, mi hermano, y así se iban en el nombre de Jesús. Se iban. Mira, y empezaban a atormentar esas tres mujeres. Todas tres se murieron. Todas tres se murieron. Yo no las maté, las mataron sus demonios. La mataron todo lo que yo les regrese. La mataron todos los demonios que me lanzaron a mí que yo se los devolví. La mataron todas las enfermedades que me lanzaron a mí que yo se las devolví. Yo no acepto brujería de nadie. Se la devuelvo. Yo no acepto enfermedad de nadie. Yo se la devuelvo. Yo no acepto ruina de nadie. Yo se la devuelvo. Allá usted, si usted quiere, porque usted tiene tiene un corazón bonito hacia la brujería y hacia la hechicería que quiere estar en esa condición. Ese es su problema. Pero si tú quieres descansar, quieres descansar de esa tiradera que te tiene, a cada rato encuentras cosas en la casa, en la puerta de la casa y gente que me ha dicho, me dice apóstol, este encuentro tierra, encuentro uñas, encuentro un montón de animales sacrificados, sangre, muchas cosas. Regrésaselo. Di esta oración cuando tú encuentres algo así en el instante. No te relajes en el instante. Di esta brujería. Se le regresa al que me la lanzó. Cuando tú sientas que de pronto hay como que un espíritu de miedo, como que un ambiente pesado, como que te estás sintiendo mal, como que el dolor de cabeza que te lanzan siempre a una hora específica. Hay gente que le comienzan dolores de cabeza a horas específicas. Mira, cuando eso pase, diga esto que me están haciendo se le regresa al que lo está haciendo. Estos demonios que me están lanzando se le regresan al que los está lanzando. Usted dele la orden a esos demonios y dígale en el nombre de Jesús ustedes se regresan de donde vinieron. Ustedes se regresan y se van al que los mandó, al que los mandó. Así tienes que hacer. Neemías oró así y ahí está el texto. Esto nos inventó mío. Esta es la palabra y Neemías dice oye, oh Dios nuestro. Mira, Neemías le ora al Señor Todopoderoso y le dice mira, somos objetos de menosprecio. Le dicen Neemías somos objetos de menosprecio. La gente nos tira, nos menosprecia, nos ataca, no nos quieren dejar hacer. Señor, lo que nos mandaste es que hacer. Señor, mira, hay gente que me dice que por ser cristiano los atacan, les tiran, tienen vecinos que les hacen brujerías, que les lanzan agua, que les lanzan polvos, que le tiran cosas en la puerta de la casa, que te menosprecian por ser cristiano, te atacan por solo hecho de ser cristiano. Neemías oró y le dijo Señor, mira, somos objetos de menosprecio. Dice y vuelve el baldón de ellos, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, que lo que ellos te están lanzando no es tuyo, es de ellos, porque ellos fueron los que lo enviaron. Ellos fueron los que lo mandaron. Lo que te están lanzando no es tuyo, solo devuélvelo, solo devuélvelo, devuélve esa brujería, devuélve esa hechicería. Yo voy a orar, voy a orar en el nombre de Jesús y voy a orar basado en este libro de Neemías 4.4. Yo quiero que tú ores conmigo y repitas conmigo esta oración de Neemías. Si te están haciendo brujería, si te están echando santería, vudú, lo que estén haciendo, macumba, santería, brujería, hechicería, regrésala, regrésala. Si tú estás sintiendo que te están lanzando enfermedad a tu cuerpo, tienes cosas, se te mueve el estómago, en alguna parte del cuerpo estás sintiendo cosas extrañas, devuélvelo, tú solo di, esto se regresa a de donde vino, quien lo lanzó, esto se regresa hacia allá. Vamos a orar, vamos a orar y yo te quiero guiar, te quiero ayudar para que todo eso que tú estás pasando, todo lo que te están tirando, se le regrese al que lo está haciendo, se le regrese. A mí me dejaron de molestar a las brujas. Óigame bien, porque esto es lo que va a pasar contigo también. Te van a dejar de molestar a las brujas, porque brujas que te molestes, brujas que se le devuelven todos sus demonios y cada vez que te lancen demonios, a ella es a quien la van a atormentar o a él. Tú le vas a decir a esos demonios, ustedes se regresan de donde vinieron. Ustedes se van hacia donde ustedes vinieron, de donde vinieron, quien los envió. Ustedes se regresan allá. Vamos ahora, padre, tomamos la palabra de Neemías 4.4, señor. Mira toda la gente, señor, que está pasando por situaciones difíciles en las que les están tirando brujería, santería, buduma, cumba, señor, hechizos. Ahora mismo, señor, toda esa gente que está viviendo esto, Dios mío, padre, todo eso se le regresa al que lo mandó. Todo el que te tiró brujería, todo el que te tiró santería, todo el que te tiró demonios, todo el que tiró a tu cuerpo para enfermarte, todo eso se regresa ahora. En el nombre de Jesús ordenamos que todo eso se regrese. Demonios, ahora regresen, se regresen al lugar de donde vinieron, regresen, se al lugar de quien los envió ahora mismo en el nombre de Jesús. Ustedes no tienen parte, ustedes no tienen parte en esa vida, ustedes no tienen parte en esas mujeres, en esos hombres, en esos jóvenes, en esos matrimonios. Ahora se regresan al lugar de donde ustedes fueron lanzados en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos, yo quiero que tomes, tomes, tomes esta oración de Neemías 4, 4 y di, se regresan, háblale a lo que tú estás viviendo y dile, se regresan de donde vinieron en el nombre poderoso de Jesús. Toda brujería, todo mal, todo entierro, todo demonio, todo espíritu se regresa ahora en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la orden ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesucristo que venció a los demonios, que venció las tinieblas, que venció la muerte. Ustedes se regresan. Ahora dile que desalojen tu casa. Vamos, dile, dile, dile que desalojen tu casa y se vayan al lugar de donde ellos vinieron. Se van ahora en el poderoso nombre de Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Yo siento que Dios ha hecho algo en este momento. Siento que todo eso se regresó. Siento que todo eso se regresó. Mira, yo sé que mucha gente me va a criticar, pero te digo la verdad. A mí no me atacaron más. Mire, hasta ahora las brujas les da miedo tirarme a mí, porque cada vez que yo siento que me están tirando brujería o maldiciones, se las regreso porque eso no es mío. Oye, eso no es mío. Esa brujería no es mía. En mí está el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si alguien me tira brujería a mí, yo no voy a ir donde otro brujo a tirarle brujería. No, yo le devuelvo lo que es suyo. Esa brujería es tuya. Esa santería es tuya. Ese vudú, esas maldiciones, esos hechizos son tuyos, no son míos. Así que toma lo que es tuyo, no es mío. Lo mío es, aleluya, el Espíritu de Dios. Lo mío es, bendito sea el nombre del Señor, la presencia de Dios. Lo mío es, aleluya, estar en comunión con mi Padre celestial. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Disfrutar de la paz del Señor. Ahora, si tú me lanzas eso a mí, yo no lo voy a recibir. Yo no lo voy a recibir. Yo te lo regreso a ti. Ahora, lo que sí te doy el consejo y le doy el consejo a estas personas que practican la brujería es, abran su corazón para Jesucristo. Porque cada vez que tienen un demonio o me tienen un demonio, yo se los regreso. Yo se los regreso. Así que reciban a Cristo en su corazón. Abran su corazón para el Señor, para que dejen de estar lanzándole a la gente basura, demonios. Porque gente como yo, y yo sé que ahora muchos de ustedes ya no van a estar jugando ahí al lamento, ahí que me están tirando, ahí pobrecito. No, ya usted se armó ahora con armas espirituales. Regrésele a esos brujos y a esas brujas todo lo que te lanzaron. Si la gente te critica de que ay, es que eso no es de Dios, dile, pero es que eso no es mío. Esa brujería que me tiraron no es mía. Se regresa al que la mandó. Punto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo maté yo a esas tres brujas? Regresándoles a ellas todo lo que me lanzaban a mí. Dios te bendiga. Soy el apóstol Pablo Martínez, ex satanista. El Señor me rescató de las tinieblas y me traco a su luz admirable. Recuerda, mata toda brujería que te lance. Allá verá la bruja si quiere morirse de tantos demonios que tú le vas a regresar. Recuerda, estamos y seguimos en guerra espiritual.